Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, junto a Sar Lobos les damos la bienvenida a una receta más. Esta vez vamos a hacer una receta muy, muy rica, muy sencilla, muy fácil, un delicioso ajiaco de pollo. Por supuesto, con la compañía de Sar Lobos, el sabor de nuestro hogar. Vamos inmediatamente al paso a paso. Comenzamos la receta. Enciendo mi olla y voy a colocar un poco de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva, pero puedes ocupar el aceite que prefieras. Voy a colocar pechuga. Esta es una pechuga de pollo, en cubito. Voy a agregar sal y en esta ocasión voy a ocupar sal de mar entre fina al lobo, por supuesto. A continuación voy a agregar un ajo, un diente de ajo así en lámina. Una cebolla mediana y unas tiritas de pimentón verde, rojo y amarillo. Pero si no tienes de los distintos colores, con solo pimentón rojo es suficiente. Hay como un cuarto de pimentón de cada uno. Voy a agregar mis condimentos. Voy a ocupar pimienta, un poco de orégano también. Voy a colocar un poquitito más de sal, para que se poche bien la cebolla, la verdura. A continuación voy a agregar una cucharadita de ají de color. Voy a revolver todo esto. Voy a dejar que se unan todos los sabores, un minutito más. Voy a agregar un poquito de perejil, o puede ser cilantro también. Ahora voy a agregar una zanahoria y dos papas. Recuerda que yo estoy haciendo poquita cantidad. Tú tienes que aumentar los ingredientes, si vas a hacer para muchas más personas. Esta cantidad es como para dos o tres personas. Voy a agregar una ramita de apio. Una hojita de laurel. A continuación voy a agregar caldo. Es caldo de verduras. Puedes ocupar caldo de pollo, caldo de verduras, como voy a decir yo. O también puedes ocupar agua solamente y agregar un caldo concentrado aquí a tu preparación. Ahora lo vas a revolver y a probar cómo está la sazón. Si es necesario hay que rectificar. Le falta un poquitito nada más de sal. Ahora lo vamos a tapar y lo dejamos aquí a fuego medio. Más o menos unos 20-25 minutos. Hasta que estén blandas las papas, las zanahorias y va a estar listo. Ya está listo nuestro ajiaco de pollo. Esto se ve delicioso. Así que ahora voy a servir un plato. Y aquí está terminado este plato exquisito, este ajiaco de pollo delicioso, sumamente fácil. Poquitos ingredientes y un plato exquisito. Por supuesto, siempre con la compañía de nuestra querida San Lobos. El sabor de nuestro hogar. ¿Qué te pareció la receta? Que es muy, muy fácil y exquisita. Un ajiaco de pollo, un plato diferente, pero de verdad muy exquisito. Te dejamos invitado, por supuesto, con la compañía de San Lobos, el sabor de nuestro hogar, a una próxima receta. No te la vayas a perder. Te mandamos millones de besos. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto, si Dios así lo permite. ¡Chao, chao!